Buenas tardes, Alicia. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su puntual asistencia por participar en los trabajos de esta comisión. Siendo las 10 horas con 13 minutos, damos formalmente inicio a los trabajos de esta comisión, para lo cual le solicito al licenciado Marcos Adrián, secretario técnico de esta comisión, me auxilio a efecto de nombrar lista de asistencia. Con gusto, buenos días, regidores, presidente y miembros de esta comisión. Se nombró lista de asistencia de los integrantes de la Comisión de Movilidad y Transporte, en el siguiente sentido. Previo a continuar, se da cuenta del oficio número 115 de la regidora Ana Priscila González García, en el que justifica su inasistencia y bien en su representación el licenciado Enrique Díaz. Primero nombre lista, ya que hay el quórum, si los compañeros integrantes de la comisión tienen a bien justificarlo y necesitan solicitarlo. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidora María Esther Ayala Alba. Presente. Presidente Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Muchas gracias, secretario técnico. Presidente, se declara formalmente instalada esta comisión en virtud de que se encuentre el quórum legal establecido. Doy la bienvenida a nuestro compañero regidor Javier Reyes, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Gobierno de Comodario. Y como lo solicita la compañera regidora Ana Priscila, pongo a consideración de los integrantes de esta comisión, él se justifique su inasistencia. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo y levantarlo la mano. Justificada la inasistencia. Muchas gracias. Continúe, secretario técnico. Con el segundo punto del orden del día, se procede a dar lectura del mismo. Número uno, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, lectura del acta de la sesión anterior de la Comisión de Invisión de Movilidad y Transporte y aprobación en su caso. Número cuatro, lectura de la iniciativa respecto a la realización del estudio técnico sobre la correcta adecuación al sentido de las viabilidades de la colonia Salaracitán y sus colonias aledañas. Número cinco, asuntos varios. Número seis, señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y clausura de los trabajos. Muchas gracias, licenciado Marcos. Se pone a consideración de los integrantes de esta comisión el orden del día propuesto. Quien esté aprobando la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Continúe con el siguiente punto. En la sesión al tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, o en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 26 de enero del 2022 de la Comisión de Movilidad y Transporte, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, infracción 9, 10 y 11 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tornalá, que listo algo de su conocimiento que la misma se hizo llegar con anticipación, por lo que se consulta si se omite la lectura de la misma. ¿Se les hizo llegar el acta? ¿Alguien tiene alguna observación? Si no es así, le solicito a quien tenga bien aprobarla, a favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. A continuación, le informo que los integrantes de esta comisión se han manifestado por la afirmativa del presente punto. Gracias. A continuación, con el cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura de la iniciativa, se les hizo llegar también de manera anticipada, de manera electrónica, a cada uno de ustedes, la iniciativa, la cual será presentada ante el Pleno, y que tiene por objeto solicitar al presidente municipal de Tornalá, Sergio Armando Chávez Dávalos, que intervenga ante el Consejo Directivo del IMEPLAN, solicitándose haga un estudio técnico detallado sobre la correcta adecuación al sentido de las prioridades de Salatitán. Una vez hecho el estudio de referencia en el presente acuerdo, se quieren las instrucciones necesarias para la correcta instalación de señalética y suficiente para definir el sentido de las prioridades de la zona en acción. Así mismo se vende la circulación, sincronización de los semáforos de la zona, sobre todo en la calle Constitución, en el sentido del Rosario hacia Salatitán, y en la calle González Ortega hacia Paz de la Poniente. Yo quiero ahondar un poquito en este tema. Esta petición me la hizo de manera formal mi compañero regidor Javier Reyes, él es vecino ahí de la comunidad de Salatitán, quienes aquí hemos estado en Tornalá sabemos de la problemática que tienen nuestros vecinos en Salatitán, para lo cual se crea esta iniciativa de acuerdo con el propósito de poder, ahora que el alcalde va a entrar en funciones de presidente de la Junta de Gobierno, del Consejo Directivo del Instituto Metropolitano de Planeación, es aprovechar que él va a estar ahí al frente para empezar a hacer los estudios viales de todas las áreas que se tienen que mejorar al interior del municipio. Yo creo que inicialmente habíamos pactado que fuera a Salatitán, luego conversando con Javier, me decían que pues vamos lo haciendo en todo el municipio, y hoy quisiera pedirle a nuestro equipo de asesores, encabezados por el licenciado Pedro, nuestro secretario Marcos, que nos hagan favor de modificar la iniciativa para que sea el estudio en el municipio en general, sobre todo en los centros de población, en los centros, pero arrancarnos en condición prioritaria con Salatitán, y luego de ahí nos vamos a ir dando el ordenamiento a los demás centros de población, como están clasificados. Esto con el propósito de resolver problemas que aparentemente son sencillos, pero son tan simples y sencillos que nadie los resuelve, todo el mundo no es tan simples, que ni siquiera cree que son un problema, cuando verdaderamente se convierte en un problema para todos nosotros. Y aunado a ello, parece paradójico, pero en ocasiones por resolver problemas de movilidad, como es la instalación de ciclovías, que aun cuando podamos muchos estar contentos, por la instalación de las ciclovías, la ingeniería civil que se lleva a cabo, no corresponde a veces con la ingeniería vial, que debería de estar, y nos genera problemas en vialidades muy locales, que entroncan esas vialidades principales, como ha ocurrido en Salatitán, reducción de calles, cuando se van a entroncar a las vialidades principales, y que claro, tiene una lógica de evitar los riesgos que pueda sufrir algún ciclista, pero no se toman en consideración lo que ocurre al interior de esos barrios, o de esas comunidades, en el cambio de sentido, de algunas vialidades, calles, adecuaciones y demás, y por eso se vuelve importante que justamente en ese centro de población, donde ya hay instaladas ciclovías, donde ya hay vialidades principales, vialidades locales, nos permita iniciar con IMEPLAN el estudio correspondiente para poder revisar el impacto vial que se tiene, la mejora de los sentidos, las adecuaciones, la sincronización de semáforos, o el retiro de algunos, o la colocación de otros, en fin, eso lo van a determinar los especialistas del Distrito Metropolitano de Invenenación, en coordinación, obviamente, con la dirección de movilidad, que no espero el día de mañana si no pasa nada extraño, ya quede normalmente aprobada para que de manera conjunta con la Dirección de Movilidad, Plenación y Desarrollo Urbano podamos ir trabajando todos estos temas de manera consecuente hasta poderlos materializar y resolver. Ese es el espíritu de esta iniciativa en general que surge, insisto nuevamente, a petición de mi compañero presidente, la Comisión de Obras Públicas, y además lo invitamos para que él sepa el seguimiento que se va a dar, y el acompañamiento conjunto presente y futuro que vamos a hacer, porque también derivado de estos estudios, una vez que esté el resultado, va a haber adecuaciones en algunas realidades que se tengan que hacer, y eso implica ejecutar obra que no muchas de las veces es obra costosa, pero sí es obra civil que se tiene que hacer, una adecuación de banquetas, de bocacalles, una adecuación de camillones incluso, o señalética, en fin, hay muchas cosas que se tendrán que hacer en el lado de esto, probablemente podamos conseguir la donación de semáforos, pero siempre nos condicionan, y lo digo por experiencia, muchos semáforos que hemos conseguido para tomarla nos condicionan el que nos ejecute la obra civil, y aparentemente, aun cuando parece nada costoso la instalación de un semáforo, pues sí, siempre se implica cientos de miles de pesos en poderlo hacer, a veces 200, 300, 400, 500 mil pesos en poder instalar los semáforos, dependiendo del punto, la dimensión, el tipo y la condición del semáforo que se instale, entonces, entonces tenemos trabajo, Javier, para ir resolviendo estos problemas, ¿no? Este es el planteamiento en general, inicialmente también la iniciativa fue planteada para suscribirla a mi compañero regidor y un servidor, yo quisiera preguntarle a Javier si no tiene inconveniencia y si ustedes lo toman a bien, pues hacer propia la iniciativa de los integrantes de la comisión, les digo, si los hago partícipes, yo no tengo ningún inconveniente en que los integrantes de dicha comisión la firmemos de manera conjunta, ya que pues vamos a estar colaborando y participando en el resto de la administración de manera conjunta, entonces, para mí es importante si lo consideran, pues los tomamos en consideración en la firma de la iniciativa, si no están de acuerdo, pues la suscribo mi compañero Javier y un servidor de manera, a título de regidores, integrantes y pacientes de la comisión personal, yo quiero invitarlos, compañera, compañero, si me gusta hacer suya la iniciativa, pues también firmarla de manera conjunta y que sea como un acuerdo interno de la comisión, que los vamos al pleno para seguirlo trabajando, porque creo que ahí está, y ahí debe de ser el éxito la participación del trabajo de todos, a través del día no es un trabajo unitarcional, sino es un trabajo conjunto de equipo, es cuanto a ello y le sale el uso de la voz y vienen a hacer una manifestación y poniendo nuestro invitado. Muchas gracias. Bueno, aparte, muchas preguntas, señor presidente, creo que, considero que todo lo que sea bien para nuestro municipio y sea para el crecimiento para el desarrollo eficiente para los ciudadanos, creo que está bien. Muchas gracias, compañera, de igual manera, yo también, pues, me sumo a lo que se va a hacer y la idea, pues, es que las cosas se mejoran en todos los aspectos y en eso siempre nos quedamos sumando al trabajo. Muchas gracias. Y nada, con mi parte, pues, agradecerle la invitación a ser parte de su municipio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. ¿En qué quieres hacer? No tienen interés ustedes en suscribirla o sí? No hay ningún problema de parte de la categoría, entonces, igual participamos para que sea algo de comportamiento. Muy bien, entonces, lo pongo a consideración de ustedes para votarlo como un acuerdo interno, ¿les parece? quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo y levantándola. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. A ver si fuera posible anexar a la iniciativa, este, en sentido, una parte importante de la movilidad es la cuestión de hacer una propuesta, analizarla, por su condición, el poner patímetros, el inicio de un acento de Salatital, pero creo que es importante. Sabes que es un, una dedicación de mucho comercio y de hacer el maestro porque hay un ordenamiento, no hay ninguno ordenamiento, ni real, ni de otro sentido. A ver si gracias a esa cosa también, de patímetros, cuando menos se me diciendo la zona centro de Salatital. Porque, mira, hay un problema muy fuerte en el medio de asunto que es en la calle Juárez, desde las escuelas, las autoridades, y cada vez con las salidas, ya no se puede circular. En la mañana te comí y el peligro para las escuelas. Afortunadamente no ha habido ninguna incidencia, pero incluso estamos escasos sentimientos de que ocurre una desgracia. Entonces, yo he tenido un nuevo departillo desde el año de regalo municipal ahí, hice esas propuestas. Nada más, desgraciadamente, yo hice una iniciativa, una propuesta, como delegado, y que se instalara en la avenida Patria y González, Cotega y el semáforo. Y pues no me tocó la fortuna de que se iniciara casa, que ya tenía un antecedente. Me solicitaban que hubiera una circulación de mil vehículos por minuto. Era imposible. Eso entonces no vamos. No. Yo le pedía manera de prevención y ahora cómo estamos. Estamos asustados. Estamos asustados. De ahí de la calle en González, Ortega. Ahora piden de su puente. Sí. Avenida Patria, Avenida Patria, en la mañana Navártico, somos media hora. Media hora. Y son tres cuadras. Son tres cuadras. En la tarde es la misma situación. Y el problema fundamental es en el centro de la delegación de San Martín y los problemas que hay entre vecinos. Se agarran fracasos, desesperan, el calor. Y hay muchos fracasos. A ver si por favor puedes entrar en esa iniciativa y esa parte de la instalación del departamento estrella socialización para que se hagan las cosas. Otra cosa. he visto yo que ocupamos otra calle a la tierra o la circulación por la de Juárez que puede ser la de Morelos. Estuvan para abrirla y no se troca a la nueva calle. Sería una buena medida para que tengan una observación por favor. Toma la nota Marcos y hacer su inspección ahí difícil en los lados. Bien. Te da que parte por favor. No, muchas gracias Javier. ¿Alguien más quiere decir un comentario o no es que no sea? En relación a lo que dice mi compañero elidor yo creo que a lo mejor no sería nada más en San Rafael que hay algunas otras partes que me decís ya poner parquímetros por ejemplo la colonia Jalisco que también es muy transitada que ya los fines de semana que aplazar al menos la zona centro igual que otras pero hablando de esto también quiero pensar que alguna vez instalada la dirección de movilidad van a tomar lo pertinente para que no sean apartados de espacios porque por ejemplo aquí en el centro de tonela que me ha tocado ahí están los parquímetros y sin embargo los locatarios o particular no sé ponen botes y ponen cosas para apartar los espacios aunque haya parquímetros es un área pública y los apartan entonces que no suceda lo mismo y que haya sanciones haya muchas lo que se viene a platicar yo espero que teniendo una dirección de movilidad eso se pueda resolver porque si es complicado sí miren en relación a lo de a lo de los parquímetros es uno de los temas hoy voy a platicar con el alcalde de la Junta de Coordinación Política hoy voy a platicar con él porque es una situación primero hace algunos días me buscaron de la empresa que administra los parquímetros en Corona que tiene una concesión quejándose que la administración pasada no los dejaron funcionar y que hay muchos adeudos que tienen arrastrando desde la administración pasada entonces eso por una parte por la otra ellos están en la mejor disposición de poder entablar un diálogo que establezca nuevos lineamientos o acuerdos para incorporar tecnología modernidad y mayor colaboración con el ayuntamiento es decir ellos dicen nosotros aquí estamos abiertos para hacer lo que se deba de hacer con todo gusto en apertura con el alcalde yo no sé si él bueno personal porque ellos no están en espera de que sean atendidos por él entonces no sé yo ellos ya se han reunido con el tesorero municipal se han reunido con otras personas del gobierno pero no al final del día les ha resuelto nada porque no tal vez no o sea el problema de la movilidad es que es un problema que no todas las personas le entienden y a veces se cree que es algo vamos a lo mismo porque hace rato me preguntaba en la sesión donde aprobamos el dictamen de la creación de la dirección de movilidad el tema de los parquímetros y me lo preguntaba con una preocupación de que va a pasar o sea si van a seguir funcionando o no van a seguir funcionando si las multas van a seguir operando o no van a seguir operando el reglamento de movilidad está vigente y eso analizábamos hace unos días pero está vigente ahí es un reglamento en mi opinión que creo que cumple satisfactoriamente las inquietudes que hoy tiene toda la seguramente habrá mejorías que probablemente puedan adecuarse en un presente futuro pero cumple con las expectativas y ahí regula de manera clara muchas cosas entonces lo que quiero concluir es a lo siguiente yo con todo gusto Javier le comprometo hoy a platicar con el alcalde de ese tema les informo de manera pública y formal la siguiente semana que haremos al respecto de y también lo de la integración de nuevas áreas siempre ha sido un asunto que ¿por qué tenemos que platicarlo con él? porque al final del día él es el responsable político de la ciudad y muchas de las veces los alcaldes no tienen el interés de imponer medidas de esta naturaleza porque a veces se cree que lastiman a los votantes y a veces esa es la realidad entonces muchas de las veces no se toman ordenamientos o la imposición de normatividades o muchas veces es muy laxo la aplicación de las normas o los reglamentos precisamente porque se cree que se va a generar un conflicto ¿sí? y así es se genera en un conflicto con quienes habitualmente son desordenados con quienes habitualmente están generando el problema pero con la gran mayoría que padece ese problema pues la gente dice hasta que se nota raro pero es esa parte que hay que sensibilizar a quienes están al frente de una administración precisamente para lograr el objetivo que se pretende y que puedan ellos comprender que lejos de tener un perjuicio se va a tener un beneficio colectivo más amplio que las personas que puedan estar afectadas cito otro ejemplo en concreto que hace unos días caminando en la plaza me comentaban que las motos siguen insistiendo yo había platicado hace algunas semanas con la secretaria general a efecto de que estuviera personal del gobierno para evitar que las motos se siguen metiendo en la plaza porque se meten los motos de repartidores de diri se meten en la plaza y andan allí digo no ha ocurrido accidentes pero hay que anticiparnos el futuro es una zona caminable no es una zona motorizada ni a ruedas de bicicleta ni los patines ni nada debe estar impermitido pero está sucediendo eso entonces ¿a qué voy con esta parte? que cuando hablamos de la caminabilidad de los barrios tenemos que garantizar cosas tan sencillas o sea la gente no puede caminar con tranquilidad entonces hoy que ya va a estar la dirección de movilidad con los agentes y algo bueno pues hay que metarlos a esas zonas a disminuir esos problemas pero seguramente y se los digo porque muchos de esos negocios que toleran que sus motos se suban y que no están haciendo absolutamente nada o son incluso hasta mí los míos algunos oye pues ahí te encargo ahí te encargo a ti ahí te encargo a ti que ya no nos suban la moto porque nos está generando problemas o sea yo sí lo he dicho pero también he visto que algunas personas del gobierno tú síguele no pasa nada o sea es que entiendo la velocidad con la que te tienes que mover tu negocio y no no se puede o sea y ese tipo de problemas son los que tenemos que comprender todos pues que tenemos que resolver porque si no esto si hay algo que sustancialmente funcionó una de las pocas cosas que funcionaron en la administración anterior fue la movilidad realmente funcionó y hay casos de evidencia que funcionaron y los casos evidentemente que fueron positivos pues hay que tomarnos por casos positivos para mejorarlos y seguir avanzando entonces eso pues ahí se los dejo porque seguramente ustedes al interior de la fracción de la cual son parte los tres pues pueden platicar pueden dialogar de la necesidad porque a veces me quedo con tus palabras de la sesión que me invitaste en tu comisión hay veces que se cree que cuando uno omite alguna opinión pues se está debatiendo y hay una oposición de ideas y muchas de las veces las personas creen que es una confrontación pero no solamente son opiniones opiniones con el interés de enriquecer el trabajo no es una mesa de debate de debate una mesa de trabajo y eso pues es importante porque cuando no no se hay la apertura pues los temas no pueden avanzar porque alguien solamente los ve con una postura muy marcada y no permite que las cosas puedan fluir para mejorar las cosas entonces sin duda yo creo Javier lo digo así con toda sinceridad que lo que estás planteando debería el gobierno caminar sobre esa ruta porque de lo contrario pues si ahorita el problema es grave en un año y medio va a ser mucho más grave de lo que hoy hoy se tiene y los problemas de movilidad si generan problemas de seguridad también de seguridad peatral pero también ha generado conflictos muy terribles mucha violencia se altera la comunidad se altera la paz de las comunidades y la paz de los barrios porque yo creo que ustedes lo han visto hasta el que va en la motocicleta en la banqueta el que estaciona el vehículo afuera de una cuchera que sabe que no se debe de estacionar pero como nunca llega a movilidad del estado no hay quien lo multe entonces vuelve un relajo y digo y porque insisto que la imposición de multas que fue un proceso muy agresivo en la administración pasada más que culturizador fue más bien recaudador porque hubieron la oportunidad de que las multas eran caras que las personas están acostumbradas a violentar la normatividad porque no había normatividad y entonces lejos de entrar en un proceso amplio de socialización de información y de comunicación lo más fácil fue poner multas y comprar multas entonces aquí creo que si las multas deben de ser una medida de apremio pero no sin antes entrar a un proceso importante de socialización de apercibimiento de apercibimiento y oye oye te quedaste aquí te apercibo para que no lo hagas la siguiente pues pelas entonces creo que van a ser cosas importantes las que vamos a cambiar pues muchas gracias Javier te agradezco a todos ustedes por su condición que me hayas invitado a estar con todos ustedes es un honor y estamos a la disposición de lo que tiene el progreso sinónimo de color ni partidos lo has comentado varias veces y me agrada tus comentarios a veces cuidamos demasiado los votos y dejamos las personas al lado hay tiempos de trabajo y tiempos de política vamos a abocarnos a los tiempos de trabajo ya que cada día en su mundo tomará su estilo político pues ahí queda ese asunto queda votado como acuerdo interno lo suscribimos lo representamos el día de mañana en la sesión y bueno pues ahí si igual alguien quiere hacer solo la voz en la sesión pues por todo preguntar es a los integrantes de la comisión que se amplia incluso Javier con todo gusto y si alguien quiere leer la iniciativa no tengo inconveniente si las pasamos y las circulamos ya la tiene si ustedes quieren presentar la mañana tampoco tengo inconveniente como ustedes yo considero que los buscamos ustedes muchas gracias muy bien pues pasamos al siguiente punto ¿alguien tiene algún asunto vario? si yo gracias este a raíz de que nosotros hemos tenido unos problemas ahí en el puente peatonal que está en el cruce de Benito y el Ray Shaw es un puente peatonal que cuenta con escaleras y que en la parte de las escaleras nos hemos ido reparando nosotros en varias ocasiones mandando ahí un balaí aprovecha ahí algo de mezcla porque ya a veces ya nos pueden pasar a las personas a raíz de eso empezamos a ver si la gente necesitaba que un semáforo cambiar las escaleras por rampas hacer ese tipo de situación y estuvimos indagando a ver primero aquí pertenecían los puentes y nos dimos a la tarea de eso conseguimos que hay una concesión a una empresa particular hay una iniciativa en dictamen de parte del cabino de la administración pasada donde se le da concesión a una empresa y hay un contrato para que ellos den mantenimiento a varios puentes o con seis puentes no me traje la información pero sí esa manera la información también yo viendo esa situación pues ya tenemos que no nomás hacer puentes de Chorro sino que hay varios puentes que no se le da mantenimiento que nadie les pone mano investigamos en esta semana la empresa no la no encontramos el domicilio tiene un domicilio fiscal en la colonia a donde llevar pero no pues es una casa normal no hay un letrero no hay nada este se comprometió a construir un puente en la universidad ahí en la entrada la universidad de por el niño periférico parece que el puente ahí está no sabemos todavía si lo construyeron ellos o no lo construyeron porque necesitamos todavía estamos recabando información pero ya tenemos bastante información en ese sentido nuestro objetivo principal pues era resolver el problema del puente de nosotros pero es cerrando vimos que hay otra situación más compleja porque no podemos meterle mano tampoco el puente porque hay una concesión o sea está concesionando ese puente para publicidad y si necesitamos buscar la manera de primero contactar a la empresa porque el contrato dice que se le avise y se le den 30 días para que para que corrija lo que no ha hecho entonces si necesitamos ahorita voy a ir a hablar con el jurídico para que le notifiquen a la empresa que la busquen y que la notifiquen y que en un momento dado pues le denos 30 días que corren y si no pues para buscar la manera de cancelar ese contrato cancelar el punto de acuerdo del contrato y la concesión porque si no están dando el servicio que deben de dar pues que el ayuntamiento se haga responsable de eso a mi me interesa mucho de su manera y de su momento que ese paso que tenemos nosotros ha habido muchos accidentes en los carros personas a pie nosotros tenemos fotos de personas de la tercera edad que las tienen que cruzar la gente que está ahí como cruza el otro día hacía manera de fui a la tienda y me decía una señora ya sé que en el ayuntamiento no más están haciendo así me dijo con sus palabras me dijo pero no haga no haga no haga nada no haga nada pero resuelvan el problema del puente yo llevo a mi mamá al médico y me tengo que cruzar para ir a buscar o sea no haga no haga nada pero resuelvan ese problema ahí sería visión de un semáforo cambiar los ya sé que del ayuntamiento ya chequear con en algunas personas del ayuntamiento patrimonio hay rampas que han quitado de otros lugares las tienen almacenadas rampas para los puentes pertonales pero necesitamos destrabar al sur de la costalera entonces si ahí les voy a pedir que me echen la mano quizá para que eso se destrabe hay que ver quien construyó el otro puente también porque era uno de los compromisos que tenía la empresa de construir el puente que estaba entrada con el ingreso del centro universitario si ellos lo construyeron o no lo construyeron yo ahí tengo ya los tres documentos el acuerdo el dictamen y el contrato o sea ya sabemos cómo está en la zona de la zona nos faltaría modificar yo pensaba subirlo a acuerdo cabildo cabildo pero tengo la duda porque nos falta todavía esos trámites subirlo a punto de acuerdo para que se canalice o sea la condición pues a lo mejor es conveniente lo subo ya está la documentación lo puede presentar y ya puede lo que falta de información puede solicitarse que se agregue todo y se investigue y se hagan los peritajes que se tengan que hacer incluso podemos ya después de la comisión o a la que el presidente decida pueden darle secuencia y va a tener que haber una dictaminación final porque dentro de ese dictamen final puede la empresa o sea son varias etapas si usted lo presenta mañana le va ganando tiempo porque lo presenta y se turna a la comisión que le crea conveniente luego de ahí se desprende el análisis jurídico ya formal sobre el tema porque ya es una instrucción del pleno que se turna a una comisión y esa comisión en conjunto con los regidores independientemente de la comisión que sea tienen que entrar al análisis a la discusión y a la dictaminación para poder llegar al análisis tienen que revisar la información con la cual se remite la iniciativa como la información va a ser insuficiente van a pedir mayor información y al solicitar mayor información van a tener antes que dictaminar van a advertir que la concesión tiene ciertas cláusulas entonces para poder emitir una dictaminación van a tener que solicitar al jurídico y a la contraloría su intervención antes de poder tener una dictaminación entonces a lo mejor toda esa parte que usted ya ha hecho lo que va a hacer es formalizarla para que surta el efecto legal al panel porque al final si ellos no hacen caso ¿qué va a concluir? los acuerdos de ayuntamiento no se pueden cancelar pero lo que sí se puede hacer es la instrucción de un nuevo acuerdo donde se ordene la cancelación o la reeducación este si si el proceso lo menciona que se puede reeducar la falta de cumplimiento del particular o se puede cancelar la reposición pero es un procedimiento legal si si usted ya está en condiciones de presentarlo presentelo mañana nomás solicite que salga una comisión y ya platique usted con el alcalde a qué comisión quiere el mandarlo si lo manda aquí con nosotros pues nosotros coayudamos en lo poco que podemos hacer en la casa y aquí con nosotros definitivamente que sería lo más conveniente ya está muy avanzado ya venimos a la calidad de avanzar el ICP y no sé si lo gusta presentar a ustedes o lo presenten no, presenten yo lo apoyo con gusto igual que necesitan un apoyo y con los asesores para presentarlo como asunto valio como asunto valio ya lo puede bueno, si ya está dentro del orden del día porque si le pedía ya está dentro del día nada más que yo lo había pedido con dispensa del trámite pero no creo que sea conveniente no, porque hay comisión sí, porque no lo van a poder dictaminar o sea, una revocación de concesión no es conveniente para el ayuntamiento dictaminarlo con dispensa del trámite porque van a hacer un derecho y se van a ir a un amparo y nos vamos a estancar ahí en un lado y son complicados sí, ya lo habíamos pensado incluso por eso pensaba yo mejor esperarme antes de presentarlo mañana o no o sea, si preséntelo mañana pero no con dispensa de trámite sino que sea un toma comisión para que inicie el proceso de manera formal no como recomendación pero ya usted sigue no, no, no pues yo ya saben también más se tiene sube y es un buen tema que probablemente da para ampliarlo a todos los puentes una revisión sí, porque viene la lista de todos los puentes y no se ha dado mantenimiento sí, así hay otros 20 revisamos con unos 8 puentes con mucho gusto hay un tema que se puede dar más con mucho gusto gracias eso es todo cuente con nuestro apoyo gracias ¿alguien más desea hacerse la palabra? bueno, pues no habiendo más asuntos que tratar siendo las 10 horas con 49 minutos se declaran consulados formalmente los trabajos de esta comisión y pues nos saludamos más tarde por ver mañana señor